¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Estoy haciendo una prueba de audio que lo uniré probablemente a otro clip, ¿vale? Sí, porque ahorita estoy comiendo una cosa Sí, ya es hora de enviciarnos a Silent Hill 3, que lo tengo más pero súper abandonado Súper, súper abandonado Así que... Estas son acciones Mostrar las acciones gráficas que tengo por aquí El sonido está bien Esto No lo puedo configurar Esto tendría que confiarlo No sé qué coño es Lens Flare, ¿vale? No tengo ni puta idea y todo esto Voy a toquetear gráfica O sea, gráfica no Resolución, voy a tocar resolución para que encaje mejor, porque voy a tener que hacer una edición Después, bastante extraña Se lo mostraré de alguna manera, para que lo vean Eh... Y bueno, nos vemos en menos de un segundo Básicamente Bueno chicos, ¿en qué estábamos? Entonces... Tengo que repartirá Eh... Vale... Sí... Ciertamente... ¿Dónde estábamos? No me acuerdo de mierda El hospital de los repisos Supongo que es aquí Eh... Vale... Me acuerdo... Que nos estábamos en un sitio muy bonito, te digamos Bueno, esto es Silent Hill, es típico Sí... Sí... Este... Vale... Vale, un poquito de volumen No sé si me está escuchando alto, no sé Eh... ¿Con la Q no era? Que se podía cambiar la... No... Esa, quitarlo... La interfaz del mapa Entonces estamos aquí Eh... Vale, vamos a examinar las escaleras Tengo una puerta de... La E esa, que no sé para dónde es Supongo que tenemos que ir para la escalera No tengo ni puta idea Ábrete, please No está Vale... Entonces vamos a ir para acá Ah, está abierto La hemos bloqueado desde el otro lado Muy bien Bueno, por lo menos hicimos un progreso Esto está infectado Man infectado A ver si se puede decir algo A ver los controles La cámara acá Ok... Vale... ¿Qué tenemos en el inventario, tío? ¿Qué hemos hecho? No me acuerdo de una mierda Hostia puta Objetos ¿Cuál no va? Nada, esto no nos interesa Nada, nada, nada No tenemos nada importante realmente Mi status está bien, sí, ¿no? Eh... No, tendré que están objetos o cosas ¿Notas? Vale... Entramos al otro mundo Creo que nos quedamos en eso Esto es lo malo de dejar un Silent Hill a medias ¿Sabes? Es... Lo peor que se puede hacer Es dejar un Silent Hill a medias Lo peor que se puede hacer Te vas a enterar de una mierda cuando regreses Y por eso es que tengo que terminar esto ya Antes cualquier cosa, eh Por eso es que lo voy a dar a full ¿Esto es una puerta? Sí Apretamos todo el ascensor Vale, está el ascensor Nosotros no lo venimos por acá Porque... Esto acá vamos a abrir Esto es una puerta, ¿vale? Que no aparezca, es una puerta Bonito... Foco ¿Vale? Bueno, el video se puede ver bien ¡Eh! ¡No te caigas! Pero... ¿Qué co... ¿Dónde estamos? No te vamos para esta zona Muy bien Muy bien, ok Gracias Dale No... No veo... Esa es la cámara No te caigas No te caigas No te caigas Que si te caigas Que si te caes La vamos a caer Vamos a hacerla aquí afuera Bueno, fuera Ehm... ¿Aquí hay otra puerta? No, esto es... Esto es un tazajo de carne Vale Creo que hay una... Ahí delante hay una puerta Vale, esas son las escaleras La cosa es... ¿Qué? ¿No veo una mierda? Por la cámara ¿Qué hay abajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son larvas? ¿Una mierda sé? Madre mía Madre mía Medio escabrón furiosamente Imaginarme cosas Ehm... Vale, pero acá ya entramos Por acá ya pasamos ¿O no? Espérate ¿They run? Sí, porque pasamos Hicimos toda la vuelta... Eh, what? Que no sé por dónde ir No sé qué hacer No sé ni dónde estoy Vale, cerros hasta el rato Muy bien Entramos a algo... Ah, un guardado Muy bien Y hay balas Y una muñeca ¡Ah, no es una mano! ¡Qué bien, Heather! ¿No ves la mano que está ahí? No te va a decir ¿Vas la pistola? ¿Vas la pistola? ¿Vas la pistola? ¿La mano fuera de la ventana? ¿La mano fuera de la ventana? Sí, ¿y qué opinas de la mano fuera de la ventana? Bueno Una puerta, Heather ¿Qué más miras? Me inquieta, ¿sabes eso? El simbolito este Ehm... ¿Dónde guardo? Oh, graca, tío Creo que no voy a volver a la galería Ni en... Ni en su puta madre Ya quedó en el pesado Ahora estamos en el futuro En el presente, me quiero decir Aquí el presente es oscuro Tenebroso Me cago en la puta Ehm... Vale, tenemos otra puerta al lado de esa Es que... No sé saber ni qué es puerta ni qué no ¿Sabes? No sé si estoy... ¡Ah, esa pared! No, no estoy en esa pared Vale, ahí está Se lo está roto Entramos a otro lado Que es la puerta esta Vale, muy bien ¿Será que...? Vale, nos falta otra Que está... Allá Se lo está roto Se lo está roto ¿Esto no es puerta? No Nada por acá Tal vez alguien le estaba metiendo Seguramente traían Aquí eso que hay encima Sea lo que sea Vale En teoría ya acá... Sí, ya tachamos eso Vale, pues vamos a la escalera En teoría... En teoría acá hay debería de escalera No hay, muy bien No sé nada Aquí no hay nada que hacer Ajá Entonces... Ehm... Pues vamos a la del room Vamos a hacer todo el... El recorrido Hay una puerta que nos tocamos En el room, supuestamente Aquí debería de una puerta Está cerrada Muy bien Entonces... Lo vemos... Vamos a ver... Eh... No te caigas Madre mía ese giro, tío Es que es control de persona, eh Ah... Hay tensión tan larga En estos juegos con... Con este tipo de cámara La sensibilidad aumenta, eh Vale, asesor Yo no había nada metido acá En el interior de pedal En el interior de pedal Bueno... Aquí no hay nada que hacer Vale, no hay nada Entonces... Vamos a la... El piso 2 Vamos a ver qué piso funciona primero Vale, el 2 funciona Vale, el 2 no hemos podido acceder Hasta ahora Correcto ¿Qué pisos hemos accedido antes? Porque... Evidentemente ahorita... Bueno... El piso 1 no hemos accedido todavía Tal vez podemos ahorita acceder No, este es el Brookhaven Si accedemos por el piso 1 De bolas O sea... La cosa que mapa nos está... No está... No sé Ok... Tío O se vuelve Me voy a poner los auriculares A tope, tío Normalmente juego con corneta Porque estos auriculares son una mierda Pero... Son los inquisidores Esto Pero... Esto es un Silent Hill, tío O sea... Es... Improbable jugar esto así La cosa que no había... Yo no había escuchado la mierda, tío Voy a tener que reiniciar El juego Eh... Si, voy a tener que reiniciar el juego O no Espera, te voy a mejorar por ti No sé si, pero está pasando algo De trío, sí Eh... Eh... Esta, tío Si Voy a... Voy a... Para declarar y voy a hacer algunas cosas Bueno chicos, ahora sí estoy como... Dios manda a joder con auriculares Y ustedes también, eh... Cagazos Música de fondo, FTT especiales Eh... Vamos a ponerlo acá Y acá Y a tomar por culo Vale, gran partida Lo que pasa es que yo me voy a quedar sordo Pero bueno Eh... Nos quedamos en donde, tío Acá No, acá Aquí no me acuerdo Eh... ¿Dónde está el... Para bajar el volumen de esta cosa? Ah, no tengo acá Espérate, a ver si... Pongo mute el micro Ahí está Madre mía, tío Madre mía Y yo jugando con cornetas, ¿sabes? Jugar salen el... Con esto Vamos Impresionante Eh... ok No sé si escucharon ese gemido de bebé o algo así Vamos a dar media vuelta A ver que acá La exploración primero Esto es un juego que necesita muchas... Eh... Esta es el ascensor D Aquí no hay nada, tío Literalmente No hay... No hay puertas ni nada Nada, nada Este... Bueno, vamos a... Ver qué coño era el grito ese Gemidos hentai, ¿viste? Ya vemos tentáculos Ya vemos gemidos Bueno, esto ya se está poniendo... What? Ok Entonces, episodos no hay que hacer nada Vale Hay... Hay algo raro Hay una habitación acá Acá ¿Qué es esto, tío? Es una reja Es un vidrio ¿Qué hay acá en el vidrio? Sangre Está cayendo sangre, pero... ¿Hay algo más en el vidrio, tío? Más allá Ahí... Ahí... Sí, sí, ahí... Barrotes... Pasamanos... En forma de... De una cruz De una cruz O sea... Un símbolo de más, ¿vale? No una cruz, cruz Un símbolo de positivo Alguien llama por teléfono... Eh... Ya voy, ya voy ¡Oh, chaval! No. No, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No No Pero es que Están viendo Me tocó de ahí En serio Esto va por culo Hombre Mira No me interesa Si hay alguna restricción No me interesa Para nada ¿Qué dijo? Habitación qué 312 No sé ni dónde Queda eso Cafetería Vamos a ver Los baños Otro lugar Que no sea aquí cerca Cerrado 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 Está cerrado Vale En sitio de llave Cerrado Muy bien Muy bien Estaba respirándome una loca Ahí al lado Vamos a ir a la date room Muy bien El mundo está lleno de gente innecesaria Excepción de Dios Que yo luche Como caballero de honor Como protector del sello Me sacrifico A la sangre De los criminales Vale Muy bien Un fanático por acá ¿Qué escribió esto? ¿Algún tipo de retorcido? Seguro Veo que me entran ganas De preguntarle Así que piensa Que tú eres uno De los necesarios ¿No? Me parece que yo He oído antes Esta historia Del protector del sello En alguna parte Vale No dice más nada ¿No? Ok Tío ¿Qué coño están haciendo Allí? Me intriga Me viene a enfermer acá Bueno Salimos y por acá No hay nada acá Ah no hay nada más allá Muy bien Correcto Entonces vamos a la recepción Y si no Pues a correr Qué guay Lo malo es bicho este tío Muy bien Se puede entrar Menos mal que Me regrese Vale Está un poquito cambiado Un poquito nomás Algunos tapices nuevos Esas cosas Una pintura nueva Combina bastante Con el ambiente Cerrado de terror ¿Para qué coño entro acá? ¿Para qué cojones entro acá? Para curarme Y esas cosas ¿No? No se puede hacer nada Bueno Para dejarse Es el sitio Ok Entonces vamos a tener que ir A esa zona No se puede hacer nada Claro No se puede hacer nada Si no laكان O sea Puebir La que tiene en la puta revolver esa Que va a ser un revolver del Bioshock Pues el basement 1 No anda, el basement 2 No anda, menos mal El basement 3, 2 Ahí está 1, 2 3 Correcto Vale No se escucha nada Que guay, me encanta cuando... Bueno, este puzzle Es puzzle time A ver Como coño se hacía esto tío Vale, no se como hacerlo Dame una pista Ok No me dicen nada en ningún comentario, muy bien Entonces tenemos un 1 allá arriba Un 2, un 3 y un 4 Vale Bueno, 1, 2, 3, 4 Entonces... ¿Ves que están divididos? Vamos a tener que buscar eso con respecto a las camillas que están por acá Pero quiero revisar la camilla 7 Porque alguien dijo algo sobre el 7 No se hagan más raiza Está tosiendo tío Tío, está tosiendo, o sea, estaba tosiendo Bueno Entonces... ¿Ven que están así conformadas? Las camillas Entonces... Este puzzle cambia, eh Creo que recuerda que cambia Eh... Entonces... El último de allá El segundo Y acá, acá Vale Sería 2 ¿Vale? 2 Ahora sería... Ver un poquito cómo está conformada la edición Serían estos dos últimos El 3 y el 4 Pero dónde está el 2 Sería el 2 Sería este entonces El 2 entonces es 4 Entonces 2, 4... 8, 7 2, 4, 8, 7 Eso es bien Header 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 Ok, entonces... Cuatro Eh... Ocho Siete Éste bien ¿Es un puzzle sencillito, no? Bueno, entonces... Pobreza Open it! Ok Ok Ah, una llave. Llave incinerada. Muy bien. Aquí no hay nada, aparte de unas cenizas dispersas, tío. Madre mía. Ok, no voy a seguir ni oliendo lo que hay adentro. Eh... Objetos. Ya incinerada. Ya incinerada. La encontré en una especie de crematorio sotoronio. Está hecha en moscada, pero aún sirve. Muy bien, no puedo usar eso. No, chicos. Eh... ¿Dónde tenemos que usar esa llave? Había una puerta en el piso 1, creo. En la Day Room. Vamos a tener que volver a llegar. Muy bien. ¿Quién dijo miedo, coño? El 1. Menos mal que no me puse a jugar Silent Hill mientras en mi edificio el ascensor no tenía luces. Y estaba todo oscuro. Buena esa. Encima no es por acá. Y buena, me dieron dos hostias gratis. Y como que me voy a comer otra, eh. Me voy a comer otra, ¿eh? ¿Me voy a comer otra? A ver si. Me voy a comer otra. Eh... ... Lo sabía yo... Lo sabia yo, pero bueno, parate Ay no Happy birthday dice ahi en la mierda esa ¡Abrete! ¡Noooo! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡No tengo ni zorra! De idea pa' donde ir ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ah! Menos mal tío ¡Madre mía! Es que tengo que ahorrar muchísimos botiquines tío Pa' una fase que viene más adelante No me acuerdo a donde es ¡Eh! No, 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 no O sea, yo no corte nada Pero que coja es Por favor dime que leíste algo sobre la pared No, ¿verdad? ¿Por qué la partida gente? Porque yo quiero que le... Yo quiero... Escuchar todos los mensajes que suelta Cuando vale a... A guardar partida A ver, ¿dónde es que guardamos nosotros acá? Y vamos a ver si no nos... Si nos saltamos algunos... Golpes Bueno, pero en la... Zorra esta No nos soltamos ¡Los acá también! ¡Hijos de puta! ¡Déjenme! ¡Los acá también! ¡Hijos de puta! ¡Déjenme! Las cosas que te desbloquean las que... Las que... Evidentemente no hay pared O sea, no importa Solamente hay pared Las que hay puertas pues no te dicen nada A ver... No te saltes Vi eso dibujado en las cortinas divisorias del hospital Pero este es distinto Parece que lo dibujaron hace mucho tiempo De algún modo ¿Cómo coño me salté tantas líneas de algo? Es que es lo que no entiendo Yo guardé acá, ¿vale? O sea, empecé a grabar acá Esto es lo que es tan importante de no... De no tener que sobreescribir este partido Por si acaso pasara Este Muy bien Ok Entonces... Aquí, ¿qué hacer algo? El título es Memorias Perdidas Lost Memories Una característica Una característica Mencionada solo en raros documentos Y que se pierden en la época moderna Es la del sacrificio ritual Oficien de plegarias Perfora el pecho de un hombre Con una estaca de cobre Empapa el altar En la sangre que brota Roja del corazón Para alabar y mostrarle la lealtad a Dios En otro rito de sacrificio mencionado En el mismo libro La víctima es quemada viva Esta era una ceremonia más digna En la que a los pisioneros y pecadores No se les permitía participar Solo podía ser sacrificado El clero Esto tiene que ver mucho con la historia Así que... Por eso que estoy echando más Mente a la cosa Las religiones practicadas en las cercanías No se encuentra ningún rito comparable A ser quemado en la hoguera Tal vez tenga alguna conexión con Con que la deidad principal Era un dios sol Aunque está la religión En salsa La rendición Sugiere una historia oscura Y llena de cultos Aquí Esto es una camilla vacía Aquí está algo Que hay una camilla Ah, bajo una camilla Empecé a caer mesa Eh... Si hay tan rodillas Pero no es una camilla normal Parece... Más algún tipo de altar Velas encendidas Un cuchillo Y esa ¿No es lo que vuelo? Adoraron esa imagen O algo en la imagen Vale Es cierto, tío Parece un... Pichito al revés O algo en la imagen Vale Ya me acuerdo más o menos Que hay que hacer, eh No se puede agarrar nada acá Bueno Pero tenemos que salir afuera No voy a decir nada Pero creo que sé lo que hay que hacer Tío, que son unas putas mierdas ¡Quítense! Nooo, que me estás contando ¡Vete a tomar por culo, hombre! Esa me la voy a comer de gratis ¡Me vas a tomar por culo, hostia! ¡A la otra, Heather! ¡A la otra! ¡Pinsale los pechos a la otra, Heather! ¡No! ¡Y loca! ¡Métete! ¡Y vive! ¡La hija de puta! ¡Muerte, zorra! ¡Muerte, zorra! ¡Muerte, hostia! ¡Muerte, joder! ¡Muerte! ¡Muerte! El tema es... ¿Hay algo acá? No, ya es mierda, ¿no? Algo en la plataforma Es demasiado obligado para ser una persona No pienso apartar las salas para ver lo que hay Hostia puta Qué guay Estoy viendo mucho la cámara Espérate ¿Eh? ¿Hay algo acá, tío? Hay algo en el suelo Es una tarjeta de cumpleaños Felicidades en 2018 Universario 14 más 7 Más 17 Son 38 14 Más 7 Más 17 Son 18 ¿Qué? ¿Pero por qué 14? Pero no es mi cumpleaños Creo que esto debía estar intentando decirme algo No, pero con un código, hijo de puta Bueno, me burlí loco acá La cosa es que aquí no hay que hacer... Nada ¿Qué pasó, tío? De salir otra vez allá por ahí Hay un botiquín, tío, pero... Es que tengo que matar a todas las enfermeras y tengo que matar malas escopetas A ver... La bolsa de plástico Espérate, espérate... No lo uses, coño Una bolsa de plástico transparente, totalmente normal La cogí en la basura del... del... del estuario Vale Vale, muy bien Vale, muy bien Ah, aquí en la cam... No, no Eso no, tío Al lado Hay algo Al lado hay algo, tío Al lado hay algo Al lado hay algo Yo me estoy imaginando una cosa que no es Ok Puso un temita, eh No hay nada acá, ¿vale? Acá Bueno, lo que me estoy imaginando es que creo que tengo que hacer una ofrenda de sangre Vale La cosa es... ¿Dónde está la sangre? Ese es el tema En la habitación de esa regalos no está ¿A qué otro lugar podemos ir? Todo eso está cerrado La E y las escaleras están cerradas A la C1 no había nada Y la Semi Room está cerrada ¿Dónde está? ¿Dónde coño puedo entrar? ¿Dónde coño puedo entrar? Y... ya vengo Vale No me quiero... lanzar muchas cosas de cabeza ¡Gracias! I don't know who you are I don't know what you want If you are looking for ransom I can tell you I don't have money But what I do have Are a very particular set of skills Skills I have acquired over a very long career Skills that make me a nightmare for people like you If you let my daughter go now That'll be the end of it Who are you? I will not look for you I will not pursue you You've got me mistaken for someone else But if you don't I will look for you I will find you And I will kill you You're wrong You've got me Okay, wait for you You're making me feel for you You I am